Durante diferentes momentos escuchamos a muchos creyentes decir la palabra oración, que oren por los enfermos, que la oración es poderosa, que la oración sana, etc, etc. Oye, pues sinceramente suena algo bastante poderoso y mágico. Y bueno, el día de hoy estoy aquí para decirte que efectivamente la oración es algo increíble. Sin embargo, no es como muchos creen. La oración no es el sentir bonito ni que un viento misterioso te llegue a la cara mientras mágicamente todos tus problemas se solucionan y te llenas de energía para poder enfrentar tus conflictos así como si nada. Tampoco es un estado de reflexión en el que te llenas de sabiduría y paz inmediata y entras en otro estado físico. Y no, tampoco es sentarte a decir la misma frase una y otra vez. Si tienes una idea o una definición aunque sea ligeramente cercana a algo de lo que te acabo de comentar, pues creo que te hace falta ver menos tele y ponerte a orar de verdad. Pero no te preocupes, porque el día de hoy hablaremos precisamente de la oración, así que quédate que yo te explico todo. Empecemos con definir la oración. ¿Qué es la oración? La realidad es que no sirve de mucho darte una definición estructurada de lo que es la oración, porque Dios no funciona como si fuera una fecha histórica para estudiar o un elemento químico del cual conocer sus propiedades. Dios no es un algo, es un alguien, es el alguien. Por lo que la mejor definición que te puedo dar de oración sería un diálogo con ese alguien, una presencia o una disposición y una voluntad de querer convivir con él, de querer convivir con Dios, con Jesús. Esa sería la definición más honesta y sincera que podría darles de lo que es la oración. Ahora que si quieren una respuesta más fina y exacta, pues el diccionario de la Real Academia Española, sí, los mismos que alegan de que el 2021 es el final de la década y no el 2020, lo define como dirigirse mentalmente o de palabra a una divinidad o una persona sagrada, frecuentemente para hacerles una súplica. Y bueno, al final no es tan diferente de lo que les comenté al inicio. En sí la definición no sirve de nada si no se pone en práctica lo que estamos hablando, ¿verdad? Así que, ¿cómo es la oración o para qué sirve la oración? Pues vamos precisamente a eso. Pero antes, no olvides suscribirte al canal y darle click en la campanita para que te enteres cuando suba un nuevo video. Muy bien, sigamos. En sí una oración más que verlo como un proceso sumamente aburrido donde tienes que seguir una serie de pasos para lograr algo con éxito, mejor velo como estar conviviendo y platicando con un amigo, lo cual al final de cuentas no es muy diferente a la realidad. Piensa un segundo en tu mejor amigo y ahora piensa el momento en el que lo conociste. Seguro no se hablaban e incluso es probable que uno le cayera mal el otro. Pero conforme fueron conviviendo, platicando y haciendo cosas juntos, se fueron llevando mejor hasta el punto en que su relación de hoy en día seguramente es muy estrecha. Pues digamos que algo así ocurre con Dios. Entre más ores te irás acercando poco a poco más a Dios y tu relación con Él se hará cada vez más y más estrecha. Y entonces esto hace preguntarme, ¿cuál es la manera correcta de orar? La realidad es que no hay una fórmula ni un método 100% infalible para ello. Obviamente sí hay métodos que te pueden ir ayudando a orar más y de mejor manera, pero tu manera de orar no es la misma que mi manera de orar. Si quieren que haga un video con métodos más específicos para mejorar en la oración, dígamelo en los comentarios y lo sacaré en algún momento. Digo, sinceramente no sé si sea un tema que les interese. Pero por ahora piensa en esto, tu manera de convivir con tu mejor amigo seguramente no es la misma manera de convivir que con tu hermano o con un amigo no tan cercano. Asimismo pasa con Dios, pues hay muchas formas de convivir con alguien y no significa que sea una mejor que otra. Lo más importante es que debe de ser sincera la oración. No importa si es corta o larga, debe de ser sincera. Que no te importen las personas que te están viendo orar ni nada por el estilo. Tu diálogo es con Dios, es lo único que importa. Por eso comentaba la diferencia entre rezar y orar. Realmente el rezar es un tipo de oración, ya que hay muchísimos tipos de oración, pero uno debe de estar consciente de lo que está rezando y no solo repetir palabras a lo bestia, ya que si no eres consciente de lo que estás orando, prácticamente estás gastando saliva en vano. Si no sabes que estás rezando, te conviertes prácticamente en un personaje de videojuego que cada vez que vas con él te dice exactamente las mismas palabras. Que sí, realmente en el juego es información útil, pero no puedes decir que eso cuenta como una conversación y... ¡Ah, ya cállate, p***ada, que no sirves para nada! Perdón, ya. En cambio, si eres consciente de lo que estás rezando, estás consciente de lo que le estás diciendo a Dios y es completamente tu voluntad decirle eso a Dios. Sí, está un poco revoltoso, pero está muy claro. Pero entonces, si la oración es tan fácil, ¿por qué cuesta tanto trabajo? La realidad es que la oración no es tan sencilla como uno cree, no porque Dios esté indispuesto o quiera ponerse en un punto inaccesible a nosotros, más bien es que conforme vamos creciendo, nos rodeamos de muchísimas distracciones y muchísimos obstáculos que nos impiden el lograr tener esa oración. Entonces, el despejarnos por unos minutos para poder entablar esa comunicación con Dios, realmente nos cuesta mucho trabajo. Sin embargo, la oración es lo mismo que hacer ejercicio. Así como uno puede ponerse en forma física, también uno puede ponerse en forma espiritualmente hablando. Entre más se ora, más se quiere orar y, por lo tanto, menos se le dificulta a uno. Sin embargo, entre menos horas, menos quieres orar y, por consiguiente, más trabajo te va a costar. Recuerda aquel día que seguro querías levantarte a hacer ejercicio, pero te ganó la pereza. O el día que sí te levantaste, pero al poco tiempo te rendiste. Bueno, a mí sí me ha pasado. Pero el punto es que es algo muy similar. Conocer a Dios es increíble. No resuelve todos tus problemas, como muchas canciones y frases bonitas te quieren hacer creer muy seguido. Sin embargo, sí se vive de una forma muy diferente. Es difícil de explicar con palabras ya que intenta explicarle a un ciego de nacimiento cómo es el color amarillo y, créeme, nunca lo vas a conseguir. De la misma manera, si a alguien que nunca ha orado le quieres explicar cómo es la oración, es muy difícil de describir. Lo mejor sería que empezar a orar. Ahí es la diferencia entre alguien que habla de Dios y alguien que habla con Dios. Si intentas describir a tu mejor amigo o a, no sé, Gandhi. Sí, ¿por qué todos usan a Gandhi de ejemplo cuando quieren usar a un personaje histórico? No sé, pero lo usaré yo también. Seguramente describirás de forma más detallada a tu amigo y a la vez conocerás mucho más de él. No importa cuántos libros hayas leído de Gandhi, siempre tendrás más presente a aquella persona con la que sí has convivido. En cambio, entre menos ores, menos vas a querer orar. Si recordamos el éxodo, los egipcios ya estaban hartos del camino y estaban cansados. Extrañaban ser esclavos en Egipto y reclamaban a Moisés. ¡Ah sí, Moisés! El único que hablaba con Dios a diario y a su vez fue el único que nunca dobló la vista ni perdió la fe. Todo gracias a esa convivencia directa con Dios. Así que siempre recuerda que existe tanto la anemia espiritual como la atrofia espiritual. Entre menos comes, menos quieres comer y entre menos quieres comer, menos comes. Y finalmente la anemia llega silenciosamente y te termina matando sin que te des cuenta. Lo mismo ocurre con el espíritu y la oración. Te terminan llevando a una anemia espiritual de la que no te das cuenta. Y aquí uno debe de saber y tener en cuenta que no todos los días vas a tener ganas de hacer oración. Habrá muchísimos días que simplemente no te van a hacer. Ahí es la diferencia entre una fe desarrollada, por decirlo de alguna manera, y una fe infantil. Imagínense que un deportista de alto rendimiento se levanta y dijera, no, hoy no voy a entrenar, no me nace entrenar el día de hoy, qué flojera. Al poco, muy poco tiempo, sus músculos se van a ver atrofiados y eso hará que le dé más pereza aún el querer entrenar a diario. Eso mismo ocurre con la oración. Así que aunque no tengas ganas de orar, debes de buscar unos minutos al día, por lo menos para hacerlo. Especialmente porque uno debe de recordar que la oración no es importante para tener una relación con Dios. Al final la oración es tu relación con Dios. Por último, hay que recordar la parábola que Jesús dijo del fariseo y el publicano, que en términos actuales el fariseo sería esa persona que no sale del templo y se la pasa rezando todo el tiempo, y el publicano pues es un, digamos una persona que se le consideraba un pecador por su simple oficio. Es una explicación muy burda, pero se entiende. Entonces en la parábola los dos entran en el templo, pero al momento de orar uno dice, Dios te doy gracias. Sí, cada vez que leo esta parábola me imagino al fariseo con esta voz, sorry. Dios te doy gracias porque no sé como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo ayuno dos veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano, pero en su lugar el publicano al estar lejos y sin siquiera mirar al cielo decía, Dios ten piedad de mi pecador. Y verán, Jesús hace una lección de humildad definitivamente, pero también hay algo muy importante a rescatar de toda esta parábola. El fariseo en definitiva no tenía ni cerca la menor intención de hacer una oración. ¿Por qué digo esto? Simple, porque para hacer una oración como lo dije desde el inicio, es necesario que haya un diálogo, es decir que el canal de comunicación sea de ida y de vuelta. Verán, esto no significa tal cual que Dios siempre te tiene que responder con palabras y te diga algo en específico. Es más como una actitud, una actitud de estar dispuesto a recibir algo de Dios como respuesta. En el caso del publicano, él con su oración quería recibir redención y perdón de Dios. Sin embargo, la oración del fariseo, a pesar de iniciar con la palabra gracias, la intención real no era de gratitud. La intención real era regocijarse en su aparente cercanía con Dios e incluso mención al publicano de forma despectiva. No tiene intención ni ganas de recibir nada de Dios. ¿Y cómo se llama cuando alguien le habla a otra persona sin que la otra persona conteste? Un monólogo. Quiere monologar. Quiere monologar. Hay que tener mucho cuidado de que nuestra oración esté dispuesta ante Dios y que no soltemos un simple monólogo así como así. Nuestra oración siempre debe de estar dispuesta a recibir una respuesta. Dios habla de muchas maneras y siempre hay que estar atentos. Y pues, la oración tiene muchos temas de los cuales podríamos seguir hablando. Y seguiremos hablando de ello, pero también recuerden que la Biblia no es la única forma de conocer la verdad de Dios. Si quieren saber más de este tema, les dejo ese video aquí en las pantallas finales. También recuerden suscribirse, compartir el video y todo eso para que la comunidad crezca cada día más. Yo soy Paco Ornelas y que Dios te bendiga.